Se provoca, digamos, el habla y Horacio Holmes también le responde. Un Horacio Holmes que lo hemos tenido acá varias veces, donde hemos escuchado algunos audios que formaban parte de una causa judicial que quedó desestimada, en lo cual lo conoce a Rodrigo de chico, y yo he hablado alguna vez con Horacio sobre este tema, y cuando estalla todo el escándalo, casi como un padre, Horacio Holmes le dice, ¿te parece la cagada que te manda a picar? Pero tratando, y también la corría siempre, siempre la corría a Tini, con esa cosa machista de bueno, cosa de hombre, pibe, despertate, pero bueno, después fue un amor mucho más profundo. Y Horacio responde esto. Hola gente, me admiración a mi hija Kabila, es porque a pesar que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estar presente todos los días de su vida, no cada seis meses, la prioridad siempre fueron ellos y no su pareja, ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia, ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad, podría decir tantas cosas, todos podrían decir tantas cosas, pero no las dicen. Y Galacio, o armen una canción. Tantas ganancias. Y Galacio las dice, pero se cae a otras. Y Galacio lo trató de chorro al pibe. Tantas cosas más de los que permitan, los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor por menor, así, permanecer así, ya me da lástima. Es contra de Paul. El viernes, dos y cuarto de la tarde. No es contra de Paul, completamente. El viernes, dos y cuarto de la tarde, el viernes me escribe Liliana, la mamá de Camila, está en Miami todavía, al país. Vos no tendrás algo con Lili, ¿no? Déjame, por favor, una cosa que te dé con la noticia. Bueno, Liliana, ¿qué me dice? Camila está como loca, porque nuevamente la señorita subió uno de sus videos. Hoy van a venir todos los medios, pero Camila está como loca, qué manera de reflotar la mierda. Exactamente, porque nadie estaba hablando de eso ya. Es lo que dice el entorno de Paul. Nadie estaba hablando.